una no no sé si me sirve que tenéis perdón no me he enterado hambre tenemos hambre tú que tenés y yo sé esto que es tiránica yo veo hacer la 22 de neo de dominic porque es la misma no lo mismo no lo mismo el g el g al todavía está un poco justillo ya yo tampoco es la que hay mira porque a ver payball payball porque llevas un avalorio 424 sin mejorar explícamelo porque es de ps subetelo aunque sea dios no tengo piedras ahí está la falta de nivel tuyo y el anillo igual héroe 1 de 5 no me jodas payball tío pero porque sacan más piezas que no son eso y el collar también el collar también va a pocho el collar es que va a la regata bueno vamos a darle no que pasa no tengo ganas de plantear alguna tienes el listo yo estoy listo desde siempre estamos aquí todos dentro sin decirme a mí nada se ha dicho podemos hacer la de 22 puede hacer a 22 que es la misma es que estás empanado tío y vosotros has dicho de el gel vamos justo digo bueno pues no ahora no la querrán hacer a mí yo no la quiero hacer pero hay que hacerla joder si sale y que como habría que llevarse a pebo la mejor a la mierda esa que tiene 420 o sea de verdad da vergüenza ajena tengo que hablar con cierto proveedor de ciertas fotos conmigo qué pasa las haces tier 3 que te sale mejor comprarla te sale más barato comprarla yo me hago las mías propias tengo 50 si quieres te puedo dar una pero no no si tener tengo pero era para estafarte un poquito si tuvieras farmear si farmear eso pero si te estaba si te estafas más a ti comprando los materiales que pero pero porque pues yo tengo una bola alrededor mía girando que guapa la hombrera flipas la bola es de la mierda esta del del coso onírico porque se te ha quedado adentro la bola yo que sé espérate ahora vamos todos fuera a ver si se nos ponen las bolas ya te puedes meter una cuenta atrás de cuenta atrás pero métete la cuenta atrás por el alto coger menos dentro del chico es el piso 1 imaginas que bebo agua en la que me he puesto hasta hielo porque tengo un calor de locos qué calor tío de verdad que ha pasado si estamos en octubre pues no se le ha ido el bufo él lo sigue teniendo pues cada vez que le meten pega daño nada magi pince el tanque ya no lo tengo ya no lo tengo gatillazo mágico ah no si si lo tengo si lo tengo lo que pasa es que no se ve con tanto fuego si eso se ve a la derecha aquí está capa espina capa espina del pico onírico absorbe 283k de daño e infringe daño naturaleza a los atacantes si no muero señores de blizzard eso no es un bug vale no para nada señores de blizzard no van a esa man y pixel exacto no es mi culpa que vuestro juego se me ha ticado vuestro fantástico juego pixel fantástico que no cobráis 13 al mes y el tío va a estar en el mío ay porque es que me hace el rojo en mi cabeza que es que vale para claro que va a pasar ah ya se ha ido ya se ha ido ahora se ha ido de verdad voy a el tune a uno vale si esperad lo que ha pasado jaja no que ha pasado voy a el tune a otro pues yo lo voy a asustar que poco estoy pegando virgen de dios que pasa me voy a ir a emborrachar a alguna taberna y a contarle a la camarera que yo antes hacía dps yo antes hacía dps y la camarera te dicen yo tengo un examen de matemática y tu dices que a pesar de que estabas diciendo mentiras dios ah que cada uno estaba hablando de sus problemas bro coño mentira eso existe siempre y cuando tu bolsillo esté lleno y tenga cero problemas y le des cero atención repita after me cero atención o que tengas una skin legendaria en ese caso también si pero cuando te declares ya estás jefe no no porque la skin legendaria cargara también dinero poder todo tenía que bueno a ver eso de skin legendaria que contamos como skin legendaria porque ahí arriba del podio skin legendaria es aquellas personas que son modelos venga puto troll el dog tío siempre trolleando eh os habéis dado cuenta que siempre está trolleando yo lo que no sé yo lo que no sé es por qué nos ha hecho troll monje tío te voy a decir una cosa le pegaba más es verdad llegamos llegamos sabes que nos puede subir ahí y no nos afectan los rayos ¿no? pues súbete pues súbete claro con el tornadico el tornadico no nos afecta y creo que los rayitos de los contamientos tampoco tengo sed eh voy a beber unas aguas de estas babas deliciosas de dragón he llamado, he llamado, he llamado, he llamado pero mira como ven los jueces madre mía que le pasa a pixel que no sé articular palabras entonces hago cuando hablas con sonidos mímicos autista autístico mímico es cuando haces con la mano sin hablar cuando hablas con sonidos o no mato bellas exacto estás haciendo lo del pirata este de piratas del caribe que hacía con el loro que hablaba el loro claro el loro de señor coto que guapo tío me las tengo que ver otra vez son demasiado buenas estas películas son demasiado buenas la primera es jesucristo la primera es god vele de inicio o vele en segunda esto vele pull vele pull no sé pero decirlo ya segunda fase segunda fase hacemos caso a la doca que es el que pilota es el tanque ahora es el que se ha visto a sus órdenes porque yo no habrá que hacer la LPS eh escúchame la LPS este año habrá que vérsela no digo yo a ver si es verdad yo lo que queráis pero si eso es fácil uno se la compra descarga se la compra y la transmite por discord ya está se la compra el que no es uno la LPS es de tu aaaaaa en que plataforma estás haciendo lo que yo creo que estás haciendo en la roja o en la morada se te ocurre decir cosas raras en la morada o en la roja no no la morada a ver para esto la morada es la única que vale porque en la roja no lo hace ni Dios también está la azul y no es la que tú crees que es que empieza por F la azul que empieza por X y termina por X no 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 y que tiene una en medio esa dices no esa no yo me refiero a la que empieza por cara y termina por libro ¿te imaginas que Payball cura? ¿te imaginas hermano? ¿te imaginas que Payball dice hostia un tela voy a curarlo? hostia un pedagogo ¿te imaginas que el Leo pega? si no puedo estoy curando o sea ¿te imaginas que no me pegaron lagazos aquí tío? yo es que a mí no me dan lagazos vivo en un lagazo o sea para nada Blizzard eso es prueba de tu ordenador para nada es prueba de Blizzard no es como en el Starfield el problema es tuyo que tienes un equipo de mierda exacto maldito pussy de mierda hostia no no pues sabes que mambario me da cuenta de por lo de la palabra N-Bomb que dices Sí, pero no 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 la principal Era otra que hace mucho tiempo Utilizaba Y ahí no tenía ni puta idea de la regla de Twitch Y quedaba refleto de cosas Muy extraño ¡Ay, la gazo, la gazo! ¡La gazo! Joder, tío Sufres más aquí que en el PlayerUnum No lo veas de peña, tío Qué asco de FPS Trabajas en el lobby Que no te podías ni mover Qué maravilla de jugar Para nada Blizzard De pesármelo, porfa, Dominic Que yo no puedo ¿Qué tiene yo, bro? ¡Me salvo! ¡Me salvo! ¿Te imaginas que hiciese DPS en un boss? Eso sería un sueño ¿Te imaginas que en una tiránica Neon hiciera algo así? La vida me da los pulls, eh Te lo digo Pues si no yo no haría una puta mierda ¿Tú te crees que... Hombre, que le he pegado casi 14 millones No está mal Pero... Pero vaya truño, chaval Quitando el momento ese Tenía que curar poco, ¿no? Nada, he curado 4 millones Nada No, pero ahora en serio Me han baneado una cuenta Ya, ya, hombre, ya Si las normas de la comunidad están para seguirlas Si no te banean Es lo que tienen las normas de la comunidad Fue esto random, ¿sabes? Era como una cuenta que no te he echado desde hace años Coge y dice ¡Eh! ¡Qué violo! ¡A tomar por culo! Chapa Y le di como un plan para recuperarla Y me dice No No Aquí no hacemos eso Aquí, aquí no hacemos eso Pues te digo una cosa No es de lo peor que he estado viendo yo Porque A mí esta semana pasada El señor de Tesla Ha decidido Bueno, no ha sido él Pero habrá sido su día de mierda Ha decidido bloquearme Twitter Diciendo que he seguido muchos, muchos usuarios O sea Yo que no uso Twitter Madre mía Madre mía Yo mejor no te enseño mi Twitter Bueno, mejor no No se puede enseñar No hablemos de tu Twitter Mejor directamente No, no El Twitter de este hombre Hermano, es que Escúchame Te voy a decir una cosa Twitch es peor, ¿eh? O sea, el otro día Hermano Se entró en Twitch Iba a ver un directo de un juego Para que me diera un drop ¿Vale? El de Fear the Ten Bueno, aunque ha salido un... Loot en Twitch Que se ha salido tal y cual Y hoy tiene un drop Control por Twitch Venga, voy a meterme tal y cual Me meto Me pone Canales recomendados La tía esta que le sale a Dominic Que está haciendo body painting Esa, esa Esa tiene un asco, tío Pero es que al lado Unas niñas Porque Niñas Yo no sé qué edad tendría Que lo único que estaban haciendo en Twitch Y tenían Millones de visualizaciones Era Estaban en la cama ¿Vale? ¿Y una era gorda? Esa estaba al fondo Y la cámara estaba cerca Tiene una Que llevamos unas mallas Y la tía Y la madre Esa que están hechas Como que la goma está recogida En el medio del culo Para que se marque el pompis Pues tenía eso Tumbado en la cama Con las piernas dobladas Ya está Hablando con la amiga ¡Qué paso de contenido, chaval! ¡Calidad! Es calidad Para el que quiere entrar Ver lo que sea Y dormir calentito Yo creo que Más es por la gente Que entra ahí Pues ni nada más Entra en mutea el directo No le interesa ¡Tú crees! ¿Tú crees Que entrarán Para mutear al directo? No puede ser Sí, seguro Que las chavalas Esas son premio Nobel De ciencia ¡Exactivamente! ¿Por qué? ¿No? ¿Se acuerda a Sigilo? ¿Eh? Ya, go, go, go Lo más seguro Es que en tu casa En vez de estar totalmente cómodo Te pones unas mallas Más apretadas Que el cazucillo De Nacho Vidal Yo creo yo que ese hombre Le haga falta Le haga falta mucho Mucho a Prince Yo creo que con que se ponga Unos normales Ya está jodidísimo O sea Si tiene más sangre ahí abajo Que en todo el cuerpo O sea Pues ¿Sabes qué ve ahora? ¿Y el Gentai? Jazz lo dijo hace años Que le gustaba el Gentai Y el porno de nanas Y esas cosas Que lo normal le aburre Que él busca Cosas raras Lo que tiene que ver Este hombre Es un problema Interrumpirlo Yo a mí me parece normal O sea ¿Qué quieres que te diga? Si el tío lleva 20 años Dedicándose a la industria Que lleva dedicándose Pues evidentemente Está para pesar ¿Sabes? Santos No está para tonterías No No Creo que puede ser Santos Exactamente No No Pesar santos Pesos Aquí no hacemos eso Aquí no hacemos eso Yo lo veo normal Una botella de gor Madre que mierda DPS Estoy ahí tío Es como lo de Casa de herrero Cuchillo de palo Cada uno igual Exacto Cuchillo de palo Ya está Veis la mecánica De estar todo el rato Moviéndose para atrás La mecánica de llorar Detrás del tanque Todos detrás del tanga Venga Y cuando quieras Te mueves Que tenemos que Timear las más dos ¿Os imagináis que el tanga Hace algo? No creo Pues por poco Va a superar mi DPS Que es lamentable Vamos No sé quién ha sido Pero si no me tiran Las rodas a la cabeza Que es un tan mal Si alguno tiene Muchas acumulaciones De veneno Que avise Que yo también Puedo dispelear Concretamente Una Una no es nada Estamos hablando De cinco más Estamos hablando De cinco más Ya sabes lo que dices Se me retó el tu menú Eh Sí Joder De verdad Cuidado Lo ha dicho En Del chico Muy diferente Ojo con el suelo Ojo con el suelo Ay Me voy a curar Ojo imagináis Joder De verdad Te imaginas En todavía Te imaginas En tu gracia Te imaginas Que Te imaginas Que hiciese DPS En algún boss Te imaginas Que lo hiciera yo Ahora me acuerdo yo Del anuncio De World of Warcraft Como se llamaba El notas este Tío El del paladín Decía Hola soy no sé qué Y soy un paladín Hostia Así No sé Pero hoy Hoy he estado hablando Con Javi El nuevo estilo Eh Ojo Imagina Hay que Te imaginas Que las ranas Van a donde Tienen que ir Hablando justamente Del anuncio Este No tío Va a tener un jornado Tiene la puta cara De Barracus Que decía Con esta nueva bomba Todo el mundo Todo la tres Que maravilla De anuncio Tío Que puta maravilla De anuncio Que buena época De World of Warcraft No como ahora Ahora no hay anuncios Ahora el anuncio es Chicos Sabemos que la hemos cagado Por eso estamos haciendo Dragonplay Podrás volar Con tu dragón Podrás hacer El helicóptero Con tu hermana Y a puta Jugar Yo no puedo opinar mucho Porque no he jugado A otras expansiones Pero En la pantalla No está tan mal ¿Jugaste el anterior? Él no Ahí está el problema Ahí está el problema Pero es que yo solo juego la LK Y pirata O sea No Yo pirata No No Oficial No, caca Oficial Desde 2009 Que salió oficial ¿Eh? Shhh 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 Callao Shhh 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 Yo full legend ¿Qué me estás contando aquí? ¿Qué estás diciendo? No yo ¡Pepinos marinos! No estaba yo laguito En el... Al internationally ¿Qué estás hablando? ¿Tú qué estás hablando? ¿Qué estás hablando? Yo no... Yo no me... Yo no me... No parlé spain ¡Paparlé spain, chaval! Madre mía, chaval Tú no serás mi... B-wanda, ¿no? Madre mía, chaval ¿Cómo te habla? Dame-moi, su espoir El final Aguilera era la paga que cantaba Me estoy dejando un porro Si, ¿no? ¿El final Aguilera? ¿Cómo estaba? Creo que es ella Espero no haberme equivocado y haber dicho otra música o cantante Hermano, te voy a decir una cosa Me he equivocado de clase, esta tarde Madre mire ¿Cómo que te haces? Proporción de hembras en mecánica 1 de 10 Proporción de hembras en electrónica Bueno, el grupo 3, no El equipo y la otra mierda Eléctrica Si, no vas a... a todas las tías Quinto de 10 Me están dando ganas de ser eléctrico A ti, ¿no? No, a mí ya no me pueden entrar muchas ganas, la verdad Es verdad, y espero que no te entres Porque entonces, cierto, me voy a estar así con todos los huevitos Y esta persona, en el momento en que he llegado a casa Me ha llamado para que le contara lo de la moto, tío Estaba más nerviosa que yo, ella Todavía no me creo que la moto la vaya a tener, tío O sea, es que no... Es que ya la has comprado, que es la gracia Ya, tío O sea, ya es tuya O sea, ya está, simplemente tienes que esperar Sí, sí, o sea, ahora mismo está encargada Estás en el tiempo de descanso O sea, has jugado el primer tiempo del partido Ya estás en el descanso, bro Yo creo que ahora estoy bastante muerto, la verdad ¿Te imaginas que Pai hiciera algo? ¿Te imaginas que Pai hiciera algo? ¿Te imaginas que Pai hablara todo susurro? No, Pai ahora mismo tiene que estar mega concentrado Pero que flipas No, Pai ahora es... Vale, chicos, ya lo tenemos Vamos Aliento pronto Voy a hablar en voz negativa, ¿vale? En voz negativa Hijo de... Hijo de puta, tío Necesitáis un perro para poder escucharme Porque solo me voy a escuchar Hostias, me he comido el área Estaba buena, eh Sabía un poco a tierra, pero... Pero bueno, no es más, ¿no? Mano, 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 mano Mira, mira, mano, mano Es el... El Nightborn Este, ve... Aquí se... 16 minutos O sea, tenemos que hacerlo en... En 4 3 Que no, hombre, que no Tú confía en el corazón de las... Se viene Bele, eh Bele, Bele, Bele Ponte una rebequita Por favor, quitáos de los... De los azules, tío De los azules, tío Eh... Quitáos de los azules El... 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 El mago ¿Qué mago? Es... Claro, cabrón Acércalo al cristal antes de que castee Mal Que mal, que mal, que mal, que mal, Doc Tío, es que eres malísimo, tío Y me da con la dice Me cago en tu puta madre Y se coge y se larga Me cago en todo tu muerto Es que me cago en tu piel Escúchame, 50k a cada uno me salgo de la piedra Adelante Me pongo tanquea, que... Ah, bien, suave... 50k se es calderilla A ver, suave, polla Cuidado Caution Qué linda Yo desayuno 50k Ya, chaval, lo que acaba de pasar No me lo puedo ni creer ¿Qué ha pasado? Capa de las sombras Que me ha salido... Capa de las sombras Porque me ha salido un... Un tornado Un tornado Un tornado justo Y... En fin, este es eso, eh Sí, sí Había pasado con la rana Y... Y no he entrado por comerme Eh, Magic Dime Eh, a ver qué pasa ya, eh A ver qué pasa de qué quieres tú, Sacho 50k me salgo Eh, estoy escuchando suspira a... Hostia puta, que mal eso Ya la rompiste, tío Sí A la de atrás ¿Dónde vas? Ya, digo Que tira aquí una al lado, muchachos Al que le tenéis que dar 50k es al Paybo ¿Por qué? Pues se la está haciendo de locos Ey, te gusta... Te gusta tirar un tela y un cuero ¿Qué se está haciendo de locos? Qué guarro eres, teo Siempre está pensando en lo mismo, tío Te diría que no, pero sí ¿Qué coño es el de locos? Espícame, no Cuéntanos a todos Está curando de locos La verdad, tío Cuéntale a toda la clase Eso tan divertido Hostia, hostia, hostia Hostia, hostia Eh, roca, 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 roca Uf Tienes que cagar Nada, me morí Tiro CR Sí No 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 os muráis, por dios No Ah, tiene suero, eh, lo siento Pero bien Joder, ¿por qué estoy pegando tan? Ay, está No, que se mueve el puto tornado Tornado de fuego Ala, vámonos Venga, chico, vamos Venga, que canción yo Venga, menudo mojón Venga, venga, venga Venga, venga Venga, venga 126 Al fin Al fin Al fin Al fin Escúchame Escúchame Ahora vivo Esta Es que no Lo sé, que vivo animado era Escúchame, escúchame El meme este De... Que está Un tío en plan cantando, no sé qué Funcleando, súper fácil en el lore Y el otro apretando todos los botones sudando el negrito este con el sudor en la frente es un tío blanco que está y pegándole dos tías al teclado decir que una persona o sea decir que un negro es negro eso es racista depende de tu etnia y depende de tu etnia y depende si eres un género binario o no género mobiliario y yo soy mercedes efectivamente eso yo creo que si fuera negro me lo tomaría como un insulto a ver a mí a mí personalmente me da igual si es negro pero yo digo negrito porque hay algunos que se lo toman las buenas por lo menos los colegas que yo tenía negritos yo los llamaba negritos y me decían que sí que negro le molestaba eso es un colega pero si tú coges y te llega un tío de chaco la calle y dices ¡eh! ¡tú negro! joder pero no le vas a decir ¡eh! ¡negro! ¡tú! ¡hunga! ¡hunga! por ahí me va diciendo ¡eh! ¡tú blanco! claro tío es ridículo ¡eh! ¡tú persona normal! ¡eh! ¡tú persona normal! ¡tú persona normal! ¿quién eres tú para decidir quién es el rol y quién no? ¿acaso estás subiendo su normalidad? yo me identifico como TIR ¿eh? yo me identifico como ¡sácame de aquí! madre mía, otro directo que va con la anécdota de suave si es que con vosotros no se puede estar en Twitch tío se acerca el baneo el baneo is coming bro que va hermano, esto no te lo baneen con no decir las dos palabras, la M y la N, es suficiente a Twitch yo creo que se las sube un poco si te pones en Twitch el bot lo único que detecta son esas dos no había presupuesto para más a ver, yo no quiero decir nada pero el bot funciona muy bien para nada, el bot solo tiene una función muy limitada y a veces falla pero si ya habéis visto la entrevista del CEO de Twitch con Ibai ¿qué pasa? ¿casualmente? si, por el estudio maravito mana, no sé por qué no lo dices en vez de... ¿qué está? ¿ya sobando ahí? ¿ya está complicada la cosa o qué? casualmente porque igual no me escuchas, salís por encima el bot eh... solo falla con la gente de grandes cifras dale, dale pero todo es casualidad eh chavales no penséis vosotros me guardo en la segunda fase ¿no? si bueno me hagan lo has dicho porque me lo voy a tirar no es que falle, es que no lo tendrán ni puesto ellos no, no eh... falla ¿tú crees que el chocas con todas las cosas que salta no va a tener el bot en plan quitado para el chocas? en serio cuando hay otra gente que dicen cosas mucho menos leves aunque el chocas sea en plan... de coña pero el chocas la penalización que tendrá será menos monetización en publicidad y demás porque si estuvo... se va a ir un piso de medio millón se va a ir un piso de medio millón de euros y penalizaciones los copos bueno se lleva yendo al piso ese desde hace... pero a ver... pero a ver... pero a ver... que se... ya... pero él... en la pasta él lo ha dicho 20 veces en la saca de las suscripciones y de la publicidad pero la publicidad que cobra es mínima también lo ha dicho y la cobrará mínima precisamente por eso por su lenguaje es normal ¿no? o sea ten en cuenta que con la derecha levanto un hospital y con la izquierda... yo me parece un tío que es bastante sensato la verdad o sea... si yo creo que es bastante sensato porque le van a... hay muchas veces que le van a tocar los cojones con chorradas tío o sea... y así no se puede a mi lo que no me gusta es cuando hace el tonto tío me empieza a gritar ese tipo de cosas tío a mi no me mola yo lo entiendo como humor ¿no? es un poco su... es su humor... claro es lo suyo es igual que el humor de Grefg o sea... yo no creo que Grefg sea tan infantil para hacer esas gilipolleces pero lo hace porque da... da views el público que tiene son críos efectivamente... a mi personalmente... Grefg no me gusta a mi tampoco no lo he visto nunca no lo he visto nunca en el stream suyo ¿eh? yo... o sea... stream no... pero yo antes sí que consumía su contenido porque coño... era Call of Duty... era la época que tal... estaba Grefg... falsa Sniper... eh... COD de SP... pero es que de nuevo tío... ha empezado a tener un humor demasiado infantil... para mí... ha tenido un humor... o tú has crecido... no hay... dos minutos cabrón... claro es lo que dice él... o has crecido tú... también puede ser... oye tío... hasta el nabo de que este tío... me pegue unas reventaderas... tío... te está pegando muchísimo... no sé por qué... te está pegando unos... yoyones... uy... uy la bola... uy la bola donde la he visto... la he visto en la cabeza chavales... pero por qué has pegado realmente una hostia ahí... no sé bro... y mi pregunta es... ¿por qué no? acaso... estás discriminando... que no pueda pegarse nada... darle... res si mude... ¿está bien ahí? sí... pues si no hay... ah vale... si no hay res... menos no antes... se la habéis dado la última... hay res tío... no me pego nada... no me jodas... retiro otra... no no hay... no hay... ¿cuanto queda? dos minutos... todo el try... bueno... tenéis que jugar safe eh... no me jodáis... que tengo que curar yo... ostias... automáticamente yo me muero aquí... yo no te voy a curar como él... o sea... tienes que intentar topearte tú... supervivencia pura... no cortéis... no cortéis... no cortéis... no cortéis... no cortéis... yo no corto... ¿quién corta? no sé... aquí corta a alguien siempre... no, no se ha cortado... ha stuneado... a uno... y al pegarle se le ha ido al stun... un minuto... un minuto... un minuto... se puede hacer... pero hay que jugar muy safe... el defensivo más gordo... que detengáis... que él lo tengo... pues lo tengo un cv... pues cualquier defensivo... o potis... o algo... lo tengo... tengo potis... confía en tu pocionero... buena esa bro... no cortéis... automáticamente él... no... es que... no le metas fc... pero entonces locura más... ya está... tranquilos... vale... 55... ¿te va a levantar a Payne o...? sí, sí, sí... espérate a levantarlo... no metes la hostia... ¡Adiós! no... ya está en sí... no hay más daño... ya no hay más daño... sí... no hay más daño para ellos... por mí sí que... espera... te inventaste cuidado... te queda claro, ¿no? maldito... un nhu de mierda... ¿por qué te hacen formar un nhu? ¿por qué te hacen formar un nhu? ¿por quién es ese nhu? ¿qué es este...? joder... ¿cuál estás, tío? tenéis desplazos... tenéis desplazos... me da usted transformar un nhu... qué chulo... eh... 8 segundos... 7... 6... 5... 4... levantadlo... no... lo levantamos ahora, ¿no? sí... sí... a la que volvamos... quedan 5 minutos... o sea... si seguimos... safe... hay que ir safe... 100%... sí... escúchame... levantarlo ahora... ahí... interfase... sí... ahora lo levantaré... para que llegue... te voy a levantar ahora... eh... con los adds... te puedo levantar... levántalo con los adds... levántalo con los adds... sí... 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 porque aquí te puedes curar... puedes estar tranquilo... aquí... es que si no hay que levantarme... me ha pegado un botón de azul... de 300 casos... vale... ya está... vale... eh... toma... un poquito de... ¿ha llegado? espéntale... dale intelecto... estamos en modo hula hula... se lo he dado... se lo he dado... se lo he dado... vamos... 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 un punto... dos puntos... sí... dos puntos... dios... dios... como de un...